Música Que onda chicos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video para este canal chicos Este les traigo una nota Ya vieron ustedes que aqui casi nunca he hablado del señor MAURG1 Porque pues muchos consideran que entre MAURG1 y los canales de salseo Tienen cierto, cierto roce Yo en algún momento con MAURG1 pues tuve ciertos roces, pero ya se fue mucho tiempo Incluso el creo que me tiene bloqueado de twitter Pero la situacion es esa, yo vengo a hablar hoy en dia de lo que le esta pasando al señor MAURG1 Que esta sucediendo con el, hace un rato varios seguidores mios que tambien creo que siguen a MAURG1 por el hecho de los salseos Me mandaron mensajes de que MAURG1 hizo un pequeño directo en Instagram Y al parecer se le notaba muy mal, a MAURG1 se le ve bastante, bastante mal No se le ve, se le escucha, porque si ustedes van a ver lo que es el en vivo Aparece totalmente negro, osea no aparece su cara ni nada por el estilo Pero si se le ve bastante y se le escucha muy, muy mal MAURG1 dice en ese pequeño en vivo que dura creo que 7 minutos, algo asi O 17 minutos, no recuerdo muy bien Este, habla de que alguien lo esta amenazando Tambien habla y dice, se expresa de manera ya bastante sentimental Porque se le nota que incluso hasta llora En el en vivo llora Se nota desesperado, se nota como, como frustrado Como pidiendo ayuda a gritos El dice que ya no puede con la situacion con la que esta viviendo Y saben que lo peor del caso? Lo peor del caso es que la persona que lo esta amenazando No es ni siquiera un youtuber de los cuales el ha hablado No es un youtuber de los cuales el ha expuesto No, no es ningún youtuber El mismo aclara y dice que la persona que lo esta amenazando Es una persona cercana a el No dice exactamente quien No dice directamente de quien se trata Solo dice que es una persona cercana a el Puede ser, no se, algún familiar Su pareja, su expareja No tengo ni idea Pero bueno, para las personas que no quieran ir a ver el directo Al instagram de MAURG1 Aqui les voy a poner lo que es el audio Porque practicamente si ustedes van a ver el directo alla Van a escuchar solo la voz de MAURG1 Y aqui se los voy a poner para que escuchen ustedes de viva voz Lo que MAURG1 en este momento esta viviendo Escuchen esto Amigos No sabia si hacer este amigo o no pero Ya estoy harto Osea Ustedes me ven haciendo videos Echandole ganas Le echo muchas ganas a la vida Pero hay una persona que me esta amenazando y amenazando Y aparte lo que me choca es que es muy cercana a mi Que me dice que me va a robar dinero de mi tarjeta Ya lo ha hecho Ya Empeño en una camara que tenia La he pasado Muy muy mal amigos De verdad que ya no puedo con esta carga No se Por que lo digo aqui en instagram Osea se que me lo debia crear yo Pero yo ya no puedo con esta carga amigos De verdad que yo ya Ya no puedo con esta carga Quiero me quito todo hacer las cosas lo mejor posible Pero Solamente recibo humillaciones Amenazas Al ladito les cuento bien amigos De verdad que ya no puedo Bueno esta es la pequeña transmision que hizo MauRG1 Hace unos 45 minutos mas o menos Este Y ya escucharon ustedes como se expresa Se escucha bastante mal Realmente creo que el chico si tiene algún tipo de problema Si esta preocupado Si esta asustado Por el hecho de la persona que lo anda amenazando Osea amenazando con quitarle su dinero Con venderle cosas Pero que carajos Quien podria ser esa persona que lo esta intimidando tanto Osea que lo esta espantando tanto De dejarlo a este grado Realmente se le escucha desesperado Al final de la transmision dice el que Al parecer va a ser un video Supongo que va a ser un video exponiendo a la persona Que esta este Amenazandolo o intimidandolo No se si eso sea una muy buena idea El hecho de que quiere exponer a la persona Aunque por otro lado Yo creo que estaría bien Para que se sepa quien es No Hay mucha gente preguntándole Seguidores preguntándoles quien es Realmente no se si sea una buena idea Si el considera que alguien lo esta amenazando Y su integridad fisica Corre peligro O algo por el estilo Lo mas razonable creo yo Es ir y denunciar Porque dice el que incluso la persona que lo hace Es una persona cercana a el Osea El tiene conocimiento de quien es Conoce a la persona Ha tratado a la persona Fácil el puede ir y denunciar A esa dicha persona Supongo yo También dice que ya esta cansado Esta harto de que el intenta hacer bien las cosas Y simplemente recibe Humillaciones y amenazas A que se referira con esto Supongo que se refiere a la cantidad De miles de amenazas que el ha recibido Porque hasta donde yo se Se que a MAURG1 Mucha gente lo ha amenazado Por la forma en la que el expresa A veces las notas O da los salseos O los guacamoleos Como el le llama Que en muchos de los casos En muchos de los casos MAURG1 ha estado dispuesto A publicar cosas Extremadamente privadas Sin importar a quien Le pudiese perjudicar O hacerle daño Por esa razón es que también MAURG1 ha recibido Bastantes amenazas De mucha gente X Pero también ha recibido Advertencias No se si amenazas De ciertos youtubers De los cuales El ha hablado Ha tenido muchas Muchas broncas Por muchos videos Que MAURG1 Ha subido Aunque Le ha funcionado muy bien La forma en la que el se maneja A pesar de que a mucha gente No lo quiera A pesar de que mucha gente Lo critique Le ha funcionado Su canal hoy en día Cuenta con más de 2 millones De seguidores Pero Aquí es donde uno se pregunta De que sirve De que te sirve Tener un canal tan tan grande Cuando tu situación Tu como persona No te sientes bien Contigo mismo Tienes problemas Hay gente Incluso cercana a ti Que te quiere arruinar El mismo lo dice Esta cansado Esta harto Ya no soporta más La situación La cual Esta viviendo Hoy en día La verdad No se le desea Absolutamente Mal a nadie Que mala onda Que este pasando Por esta situación Esperemos que de verdad Tome la mejor decisión Que yo sigo considerando Que la mejor decisión Es denunciar A la dicha persona La cual Lo está amenazando Porque el habla ya De amenazas Directamente En fin Esta es la nota Que les traigo El día de hoy Como siempre Si el video te gustó Compártelo con tus amigos Suscríbete a este canal Para que te mantengas Informado de todo Lo que sucede En esta plataforma Y también Te voy a mantener Informado Todo lo que vaya surgiendo Con el tema MAURG1 Sin más que decirles Se despide todos ustedes Su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos En un próximo Videoblog Bye bye gente GF It doesn't matter How you feel today Tomorrow's on the list So get ready For the big show Your dream is coming And it's beautiful You're gonna show Come on Go get ready